Nutrición celular, proceso mediante las cuales las células obtienen materia y esas lo decesas fuera y crean las estructuras que les hace falta para reproducirse. Hay dos tipos de reacciones químicas, catabólicas y anabólicas. ¿Cuál es la diferencia? Que una rompe y una rompe. Ahí está. Las reacciones catabólicas cogen cosas del exterior, estructuras grandes y las rompen en trozos más pequeños. Y eso además da energía. Y las reacciones anabólicas cogen estos trocitos chicos y con la energía esta crean trozos más grandes que les hace falta a la célula. Según dice el ADN. El ADN dice, ¿pues me hace falta esto? Pues yo creo esto. ¿Qué pasa? Que lo que tú comes no lo necesitas. Sí, cuando tú te comes una hamburguesa, tú no necesitas la carne tal cual. Para alimentar la célula tienes que descomponer la carne en cosas más simples y eso sí puede entrar en la célula. Pues tú haces lo mismo pero a nivel celular, a un nivel inferior. Y aquí de más complejo, más simple. Aquí de más simple, más complejo. Y lo que hace... ¿Qué forma? En la naturaleza hay dos tipos de células según cómo se alimentan. La autótrofa... La autótrofa, ¿cuáles son? Nosotros somos heterótrofos. Necesitamos comer por lo menos plantas. ¿Se puede vivir comiendo plantas? Sí, hay gente que es vegetariana. ¿Vale? No come animales. Porque el cuerpo es capaz de generar con las plantas, la energía y la materia que necesita. Bueno, sería vegano. Porque no comen el vegano. Se puede. ¿Qué era lo otro de aquí? ¿Qué había que explicar? ¿Células materialistas? ¿No hay? ¿Qué es la... Biomoléculas? ¿Qué es eso? ¿Qué son las biomoléculas? Vamos a ver. Hay... Millones de 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 tipos de moléculas. De formas de combinarlas. Hay moléculas. Por ejemplo, como esta. El ácido sulfúrico. ¿Esa la usan los seres vivos? No. Trágate un vasito de ácido sulfúrico y tú verás lo que te hace. Ahora hay otras moléculas. Por ejemplo, esta. Que es el metano. Que sí la usan los seres vivos. Metano. ¿Metano? Metano. Metano. Es una biomolécula. Y sale... En los peos. Los peos es casi todo metano. Es un producto de exceso. Entonces, por eso dice que los peos se pueden llamar así, ¿no? Sí. Pero no... Sí, pero no tiene nada que ver. El maroló es por los sulfuros que tiene. Hay moléculas mucho más complejas que esta, que es el metano, que están formadas por carbono y hidrógeno. Son hidrocarburos. Que son los que nosotros nos alimentamos. ¿Qué os dicen que tenéis que tomar para ponerlo fuerte? Hidratos de carbono. Hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son hidrocarburos. Carbono, hidrógeno, autométero. Entonces, la mayoría de las biomoléculas, que son las biomoléculas que forman la vida, están formadas por carbono e hidrógeno. Para buscar vida extraterrestre, están buscando biomoléculas y han encontrado biomoléculas en los cometas. Entonces, una idea que es la panspermia, que es que los extraterrestres estaban en los cometas biomoléculas. Y los cometas chocaban con los planetas y digamos que echaban la vida en los planetas de esa manera. Ese es el problema. ¿Dos tipos de qué? ¿Cuáles son? Las inorgánicas son, por ejemplo, el agua. La necesitamos para vivir, pero no está viva. El agua no está viva. La sal. Esta es la sal común, clorosódico. Lo mismo. Hace falta. Y hace falta también algunos... ¿Cómo cuál? Hace falta algo de hierro, algo de cloro, algo de azufre, algo de flúor. Algo de calcio. Esas son moléculas inorgánicas. No están vivas, pero si no las consumimos, nos morimos. Venga. Y orgánicas, empieza por el metano y sigue para arriba. Es que son muy complejas. El benceno... Hay un montón. Y luego están las proteínas, que están formadas por aminoácidos, los lípidos... Pero yo lo que quería era poner formulita. No, pero se supone que eran las complejas y... O sea, orgánicas y inorgánicas. Y en las orgánicas entraban... Los lípidos, las proteínas, los ácidos grasos... ¿Y cuál es la que me falta? Proteínas, lípidos, ácidos, núcleos... ¿Y las vitaminas? No, las vitaminas no entran. Proteínas, lípidos... ¿Qué más? Los aminoácidos... Glúcidos... Y los ácidos grasos me los acabo de inventar yo. ¿Cuál me falta? Ácidos nucleicos. Pero el ácido nucleico es el ADN. No, pero eso es lo que viene en el libro. No sé por qué, pero viene en el libro. Medante, no es por el contenido en el libro. Pero yo lo que quería era poner fórmula. Pero fórmula no me acuerdo, aparte del metano. Venga, un poquito de lengua.